Bueno y seguimos cantando para ustedes Vamos a cantarles una canción titulada Corazón de Piedra Esta es una ranchera Recuerden que es una canción ranchera Titulada Corazón de Piedra Dicen que tengo el corazón de piedra Porque a mí nunca me han visto llorar Yo no lloro porque no puedo Y tampoco me consuelo con cantar Murió mi padre Yo estaba ausente Murió mi madre Y me pongo yo a pensar Que en este mundo Todo se acaba Y a nada se remedia con llorar Desde muy joven Me gustaba navegar Mi madrecita Siempre se ponía a llorar Y me decía No te vayas a tardar Tal vez un día No me vayas a encontrar Murió mi padre Murió mi padre Y me pongo yo a pensar Y me pongo yo a pensar Que en este mundo Todo se acaba Y a nada se remedia con llorar Y a nada se remedia con llorar Y a nada se remedia con llorar Pero voy a enseñar Gracias.